Tengo el inmenso placer de presentar a una bella dama muy conocida de todos ustedes es un espectáculo como persona, como mujer y como cantante ¡Muy buenas tardes! Te voy a dar bien claro amor de forma que me entienda ya mi paciencia se acabó siempre cayó la vela me he abrazado junto a ti pasión, tiempo y mérdula y hubo momentos en que viví pasando la locura pero el amor desaparece y siempre el mismo es quien lo ofrece yo detené tanto de mí y aparte de nada y hoy la cuenta de tu amor está por fin en número rojo y la cuenta que me abrí con ilusión ya está, mira sin fondo, déjame la palma conmigo y ay, 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 y la cita y la cita, mira, los dieron que mujeres Y haz la cuenta de tu amor, está por ti en números rojos. No echéis balanza y al final, abrí los ojos. No vuelvas a girar sobre mi amor, no respeto. No vuelvas a girar sobre mi amor, no respeto. No vuelvas a girar sobre mi amor, no respeto. ¿Para acabar de qué, amigos? ¡Para acabar de qué, amigos! ¡Yes! Se valen chingidos, se valen gritos, se valen todo lo que yo he estado oyendo allá arriba. Porque he oído el concierto completito a cada uno de ustedes y yo los felicito porque todos absolutamente somos profesionales extraordinarios. Así que me lo vacilé todo el de arriba. Estoy arregladita, compuenta como la niña en su casa. Antes de las diez y pico de la noche para estar esta noche aquí con ustedes. ¡Y vamos! ¡Vamos a cantar todos! Porque aquí todo el mundo canta y afinadito, divino, maravilloso. Y por supuesto yo me voy a bajar de la tarde. ¡Vamos a cantar un homenaje a don Felipe Pirela! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a casa! ¡Aplausos! ¿Qué es mi amor de la preferida? Éres único en mi vida no ha dado dubenio ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Con esta hierba, vengan a donde me falta cargantita para que llegue el mejor. Vamos a ver, todo lo que pasa. El color dice aquí, y para que hay hierba, vengan a donde yo. Hay goyera, y para que hay hierba, vengan a donde yo. Con esta hierba, se va a sonar, hay gola. Con esta hierba, se va a sonar, hay gola. Hay gola, para que hay hierba, vengan a donde yo. Hay goyera, y para que hay hierba, vengan a donde yo. Con esta 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 hierba, vengan a donde yo. Levanten la mano, aquí en Guayana. ¿Quiénes no habían visto personalmente a Florian Márquez? Sin pena, vamos. Vamos, levanten la mano, porque yo más o menos sé. Ahora aplaudan si les gusta el espectáculo, que es cortico. Esa es mi manera de saber cómo va la cosa. Y gracias, mis amores, van a tener el nuevo disco, déjame hacerme la publicidad allá afuera. Yo se los voy a firmar con muchísimo placer si ustedes lo adquieren. ¿Cuál artista internacional? Y ahora, caballero, ¿usted me había visto alguna vez? Sí. Entonces no me conviene. Uno que no me haya visto. Uno que no... Ajá. Te voy a mostrar desde aquí algo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Floria Márquez, con F de felicidad. Pero bien buenas que están todavía, ¿sabes? ¿Y qué soy yo? ¿Qué? No, mi amor Actriz y cantante Una cosa picantica Caballeros No, digo, pero no importa Yo soy lo prohibido Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Yo soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Yo soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada beso que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Yo soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Si quien te puede comentar Soy ese nombre que jamás Pero de aquí me anunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel La de la entrega sin papel Soy tu castigo Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada beso que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Yo soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En ese camino Soy ese beso que se da Si quien te puede comentar Soy ese nombre que jamás Pero de aquí me anunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Yo soy Pero quien soy Pedí permiso Y voy a dividir el salón Para que me respondan Quien soy yo En varones o en hombres y mujeres Primero respóndanme Los hombres Vamos a ver Pero yo quien soy Amigas todas Mis queridísimas amigas Vamos a responder lo que somos Nosotras siempre Y nosotras que somos Apláudalas Apláudalas por favor caballeros Y ahora todo el salón De aquí del Lajarreal Pero yo quien soy Si que yo soy Lo prohibido Apláudalas por favor caballeros En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Pero yo corté mis alas y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste sola, confundida y olvidada Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, no tengo nada que darte De tu alpiste me cansé, de tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale, dale de beber Pero dale Ahora De beber ¡Bravo Guayana, bravo! Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme, vamos todos Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale, dale de beber Pero dale De beber De beber Gracias, muchísimas gracias Y ¿Qué día es hoy? Terminándose el día Hoy Es Viernes Hoy es viernes Y como el viernes pasado No vas a estar a mi lado No vas a venir a verme Hoy es viernes Hoy es viernes Comienza el fin de semana Y por más que tenga ganas Sé que no voy a tenerte Hoy es viernes Todos los hombres casados Aunque estén enamorados Todos los viernes Todos los viernes Se pierde Hoy es viernes Trataré de conformarme Con soñarte y recordarte Con tenerte y con perderte ¡Ay! ¡Ay! Pero el lunes Al comenzar la semana Me dará Cada mañana Ese amor que me consume ¡Ay! Que alegría El saber que cuatro días Tus caricias serán mías Que te añoro Que me ansías Cuando vuelves Con esas horas Me basta Para olvidar Si me faltas Y disfrutar Si me tienes Si me quieres Por ese amor Que nos une Se renacer Cada lunes Aunque muera Cada viernes Señoras y señores Pido un aplauso especial Para la banda Maravillosa Que me acompaña Cada uno de ellos Mejor que el otro Y me acompaña Mi marido Que me lo arregla todo El maestro Pedro López Hoy es viernes Todos Todos los hombres Casados Aunque estén Muy enamorados Todos los viernes Todos y todos ustedes Mira Se pierde Hoy es viernes Trataré de conformarme Con soñarte Y recordarte Con tenerte Y con perderte Ay, pero el lunes Al comenzar la semana Me dará Cada mañana Ese amor Que me consume Qué alegría Qué alegría El saber que cuatro días Tus caricias Serán mías Que te añoro Que me ansías Cuando vuelves Cuando vuelves Con esas horas ¿Dónde está el presentador? ¿Dónde está el presentador? Vieron Vieron que sí la sabía Orgasmo Pedrito dice Que ella es muy buena En eso Yo no sé Y yo también Lo digo Esta va a ser Acompañada Los menores De edad Están todos Profundos Así que no hay problema Con la Con la censura La canción Por supuesto De Concha Valdés Miranda Ok, mi amor Ay, me están mandando Chévere Ya va Me mandaron a hacer De Concha Valdés Miranda Esta La que más Te ha querido Recordando Me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo Me puse a llorar Al saber Que te has ido Es inútil Que quieras buscar Otro amor Como el mío Porque soy Y seré Sin igual La que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto Y te voy a adorar Esta vez Esta vez Como nunca mi vida te voy a entregar, como tanto lo ansío, y te voy a adorar esta vez, como nunca has sentido, porque soy y por siempre seré la que más, la que más los ha querido. Orgasmo, nadie te quiere mencionar, y sin embargo, todos te quieren disfrutar, orgasmo, como quisiera describirte, tal cual siento, como poder eternizar ese momento, como decir que es un placer y es un tormento, orgasmo, la comunión de dos que se aman con locura, y no sabemos si reír, con la ternura de empezar, y no sabemos si llorar, con la locura de acabar. Orgasmo, ya no te puedo recordar, sin un sollozo, porque al recuerdo del placer, casi morboso, siento de nuevo un palpitar, entre nosotros, orgasmo, quien te pudiera retener, más de un instante, para morirme de placer, hoy como antes, y al mismo tiempo renacer, junto al orgasmo de mi amante. Aplausos Complacidos Y sigan disfrutando de esta noche maravillosa, muy buenas noches, chao, ¿por dónde me voy? Aplausos yo creo que lo último el nombre de la última ocasión es lo que acabamos de tener todos nosotros con Floria Márquez verdaderamente yo creo que si le damos otro aplauso canta otra, vamos a darle otro aplauso ¿sí? ella se atreve otra, otra otro aplauso más duro más duro, más duro ya ahí viene claro que sí Cheo, ven acá te voy a invitar a montarte no metas el taco, mira como lo he metido aquí ustedes saben de qué se trata esta canción Cheo es sabor a ti y a mí tanto tiempo tanto tiempo disfrutar cantamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras tu presencia en mi vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta dicha yo te di y hoy por fuerza llevarás sabor a mí y no pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero hoy tal como aquí en la boda llevarás sabor a él un aplauso para Cheo Hurtado que nos está haciendo ay que rico ¡Gracias! ¡Gracias! y no pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy y doy lo bueno y soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero hoy tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí sabor a mí ¡Eva! ¡Eva! ¡Sabor a mí! ¡Ay! 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 Sabor a mí 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 Bravo público una belleza de público Gracias Felicidades y muy buenas noches sigan disfrutando de este maravilloso espectáculo punish Estamos de una para caer usted y día Terminato Y y